hola Mauricio estamos al aire ¿no? estamos al aire bueno un saludo para todos los que nos siguen hasta ahora que bueno que se hayan animado a reunirse con nosotros otra vez en esta conversación entre amigos Mauricio Cárdenas, Mauricio Reina amigos desde que teníamos la tierna edad de 10 años hasta el día de hoy y a pesar de eso aquí estamos entonces que bueno que ustedes sigan con nosotros y el día de hoy vamos a meternos en temas un poquito complejos porque vamos a hablar de cómo se ve el país el año entrante pero obviamente antes de meter el diente a las tres dimensiones que hemos planteado quiero saludar a Mauricio, decirle que estuvimos muy atentos a su periplo del puente pasado que estuvo tuiteando por allá ¿desde dónde fue que estuvo? estuve en el río huejar en el departamento del meta eso es municipio de Mesetas, es parte del parque nacional de la Macarena, de la serranía de la Macarena, un sitio espectacular uno de esos sitios donde no se podía ir por el conflicto porque era prácticamente el corazón donde las actividades de las FARC Mesetas, Uribe, Meta pues esa zona era impenetrable y es una de las zonas más lindas que tiene Colombia realmente el cañón del río huejar es una maravilla o sea es algo que lo deja a uno perplejo de manera que los invito a que vayan a conocerlo es muy cerca a Bogotá pues realmente de Villavicencio allá hay dos horas es un buen sitio para ir a hacer paseos para montar bicicleta para caminatas pero sobre todo el canotaje en el río huejar es algo que lo deja a uno realmente impresionado de manera que es una buena recomendación yo aproveché para llevar a nuestra hija colegial porque la semana pasada fue la semana de receso de los colegios entonces fuimos con Amalia fuimos el viernes y nos tomamos el puente allá del 12 de octubre de manera que supremamente recomendable bueno para que la recomendación para que la recomendación sea verdaderamente buena hay donde quedarse o no hay donde quedarse pero eso todavía es precario ahí ya empiezan a haber hoteles casas que han adecuado pero digamos que toda la infraestructura del meta se puede utilizar porque las personas se pueden quedar incluso en Villavicencio o se pueden quedar en San Martín o en Acacias Granada todos los municipios pues hay donde quedarse y son suficientemente cerca pero es de las cosas buenas que realmente lo motivan y lo entusiasman a uno porque es como descubrir que el país si ganó muchísimo con la paz porque no solo se trata de poder visitar esas zonas sino de la redención económica para esas zonas que han estado muy deprimidas y las oportunidades de trabajo alrededor del turismo para las personas que pues están muy afectadas por el conflicto de manera que es un buen ejemplo de reintegración de de convivencia de nuevas oportunidades entonces se mezcla todo con todo por eso es que es tan tan especial ese viaje bueno muy bien ¿y usted cómo ha estado? yo bien todo todo bien no he ido no he ido más lejos de Villa de Leyva que para mí es una dicha poder ir a Villa de Leyva y y no pero no he estado no he estado de mucho paseo sino más bien trabajando bastante no quiero decir con eso que usted no haya estado trabajando no lo dudo en ningún momento pero qué bueno que pueda sacarse que pueda sacarse esas vacaciones ya va a pasar cuenta de cobro usted por haberse por haber hecho paseo durante el puente no no muy bien muy bien me parece pero bueno entremos en materia vamos a hablar de tres grandes temas para ver cómo pinta el año entrante ya estamos bien entrado octubre y ya pues empieza a haber una cantidad de vectores que más o menos se van viendo claros acerca del país para el próximo año y el entorno internacional vamos a hablar de lo económico en primera instancia vamos a hablar de lo político ustedes han visto en los últimos días discusiones acerca de políticos que se salen de partidos ya vamos a hablar de eso y empiezan como a insinuar candidaturas empieza a gestarse una especie de movimiento en el centro que se aleja un poco de la polarización y empieza a tratar de plantear reglas del juego para sacar un candidato del centro y vamos a hablar finalmente de la escena internacional y por supuesto la escena internacional tiene como protagonistas las elecciones presidenciales vamos a hablar de lo que representa cada uno de los candidatos desde el punto de vista económico político y para latinoamérica y colombia por supuesto también entonces sin mucho más preámbulo mauricio le propongo que arranquemos por los temas económicos y yo creo que hay una un buen punto de arranque y es que en seguidilla salieron en los últimos 10 días cifras nuevas de un informe de la Cepal cifras nuevas del Banco Mundial y la mamá de todas las cifras salió como 48 horas después que fue el Fondo Monetario Internacional como parte de sus reuniones que sostenían estos días y yo quiero destacar un par de cosas sobre las cifras que plantea el Fondo Monetario para Colombia a ver usted cómo las está viendo lo primero es que en muchos medios apareció como gran titular que el Fondo Monetario mejora la perspectiva para América Latina cosa que es cierta plantea para este año una caída de 8,1% en América Latina pero cuando uno se mete a lo que más le importa que es ver el comportamiento de Colombia el comportamiento de Colombia no sólo es inferior o peor digamos que el promedio de América Latina América Latina con tracción de 8,1% Colombia con tracción de 8,2% ligeramente peor sino que es peor a la última revisión que había hecho el Fondo Monetario unos meses atrás que era de caída de 7,8% se deteriora el panorama de este año y para el año entrante como todas las proyecciones plantea una recuperación en este caso de 4% yo lo que quiero destacar sobre eso es que ese 4% es menor por supuesto que lo que uno querría en términos generales para recuperar terreno pero sobre todo menor que lo que plantea el gobierno colombiano en el marco fiscal de mediano plazo y le quiero pasar la pelota a usted porque lo que más me llama la atención de estas cifras del fondo es que son peores para este año que las proyecciones del gobierno y peores para el año entrante que las proyecciones del gobierno independientemente de quién proyecta mejor esas proyecciones del gobierno son claves para ver la situación fiscal usted como ha visto todo esto en términos de proyecciones para este año y el año entrante Mauricio bueno Mauricio esta es una semana muy importante porque como usted lo mencionó son las reuniones anuales del banco mundial y el fondo monetario pues por primera vez están haciendo virtuales pero el mundo entero está el mundo económico está muy atento a lo que se está diciendo en estas reuniones y lo que usted dice es absolutamente cierto los pronósticos para Colombia se han deteriorado contrario a lo que se pensaba y contrario un poco al optimismo que ha presentado el propio gobierno pues el fondo monetario está diciendo miren la situación es peor de lo que se estaba proyectando inicialmente detrás de eso naturalmente está la pandemia y detrás de la pandemia las medidas de cuarentena confinamiento que fueron más largas y más prolongadas desde el punto de vista de su impacto de lo que se había pensado originalmente y por eso los pronósticos se están revisando a la baja conclusión la pandemia no se ha controlado el mundo sigue muy muy afectado en general estamos viendo este segundo rebrote en Europa todo el mundo está asustado de que eso pueda pasar en otras partes del mundo América Latina sigue siendo el epicentro han bajado un poco las cifras del número de casos en casi todos los países pero siguen altas en América Latina con una excepción entre otras cosas que vale la pena mencionar que es Argentina Argentina está subiendo muchísimo el problema de Argentina está disparado entonces esto lo que nos dice es en cualquier momento las cosas se salen de control un país que pensaba que lo estaba haciendo relativamente bien que era Argentina que desde el principio tuvo medidas de cuarentena tomó medidas digamos bastante radicales hoy está habiendo un problema que está totalmente fuera de control entonces conclusión el mundo sigue muy preocupado con la situación económica América Latina muy afectada y Colombia en particular porque Colombia es un país que siempre podríamos decir que nos iba mejor que América Latina en general ahora no ahora no somos el caso de éxito ni en la pandemia ni en la parte económica porque una caída del 8.2% que es lo que está pronosticando el Fondo Monetario para el PIB en este año 2020 es una caída más fuerte que la de América Latina como un todo 8.2% pues sobra decirlo es una caída brutal es la peor caída en la actividad económica de nuestro país pero sobre todo las consecuencias que esto está teniendo sobre los indicadores sociales los indicadores laborales los que vamos a comentar más adelante y el rebote no se ve tan fuerte porque nadie se atreve se atreve a pronosticar que las cosas van a mejorar de una manera significativa entonces un rebote de la actividad económica al año entrante del 4% pues es tenue es un rebote que nos deja al final del 2021 todavía por debajo de donde estábamos en el 2019 es decir no logramos recuperar lo que se pierde en este 2020 entonces conclusión la situación muy compleja y una situación donde no está despejado el panorama entre otras cosas por lo que hemos hablado varias veces porque la pandemia y ahora los datos sobre la vacuna pues son menos optimistas porque lo de la vacuna parece que se va a prolongar un poco más de tiempo entonces el 2021 para ir entrando en nuestro tema de hoy el 2021 no parece que vaya a ser un año particularmente bueno ahora uno para ser totalmente justos y ecuánimes uno sabe que el 2020 es un año malo para todas las economías y el 2021 ligeramente bueno ningún país del mundo salvo quizás China va a poder recuperar en 2021 lo perdido en 2020 de hecho es posible que China tenga crecimiento positivo ya en el segundo trimestre tuvo crecimiento positivo pero de resto todos los países van a echar para atrás y en el 2021 no van a recuperar suficiente para América Latina las proyecciones dicen que en 2023 estaríamos volviendo a tener el mismo nivel de ingreso de 2019 y esto no es un simple mención de cifras esto quiere decir tensión social y dificultades desde el punto de vista político generadas de esa tensión social pero para agregarle un elemento de incertidumbre recordemos que el efecto pandemia que usted menciona con las vacunas fallando aquí y allá cuando digo acá es Johnson & Johnson tuvo que parar su experimento de fase 3 su prueba de fase 3 en Santander después de encontrar un caso que le produjo unas síntomas rarísimos a una persona AstraZeneca tuvo que parar experimentos en el Reino Unido en Sudáfrica en Brasil en Estados Unidos ya renovó algunos o sea las vacunas no son pan comido todavía para ilustrar que ese link entre pandemia y economía se mantiene totalmente vivo salieron las cifras de agosto de industria y de comercio industria venía recuperándose mayo, junio, julio y en agosto vuelve y echa para atrás un poco y con comercio pasa lo mismo pero todavía más profundizado ahora siendo justos eso pasa en todo el mundo pero no todo el mundo tiene los mismos problemas derivados de ese va y vende las cifras por ejemplo Perú y Chile en América Latina tienen más holgura fiscal tienen Perú ha hecho mucho gasto en esta pandemia pero tienen más holgura fiscal Colombia está entre los países que no tiene tanta holgura fiscal y en ese sentido yo le quiero preguntar a usted que conoce muy bien las cifras fiscales que ha visto también en proyecciones del fondo monetario y en proyecciones recientes sobre el panorama fiscal insistamos que el gobierno sacó hace unos cuantos meses el marco fiscal de mediano plazo con unos supuestos que daban para que se descuadraran las finanzas públicas este año y se empezaran a recuperar hasta el 2022 de manera razonablemente suave sin embargo en el entorno parece que las cosas no cuadran usted como ha visto las cifras fiscales Mauricio Mauricio lo fiscal no está en las preocupaciones de la gente hoy en día porque naturalmente tenemos problemas más serios problemas de la pandemia tenemos el problema económico tenemos el problema del desempleo el problema social o sea lo fiscal está un poco a un lado pero lo fiscal va a ir apareciendo y va a ganar importancia con el tiempo en la medida en que se vaya normalizando la situación económica la situación de salud lo fiscal se va a volver el tema central porque es lo que queda es como la herencia que queda entonces ¿qué es lo que pasa con lo fiscal? este año el gobierno había dicho que iba a tener un descuadre equivalente al 8.1% del PIB eso mal contado son 81 billones de pesos de déficit es decir de gastos por encima de los ingresos del gobierno y con eso se podía atender digamos toda la respuesta en la parte de salud en la parte de apoyos a los hogares la parte de apoyo a las empresas para enfrentar la pandemia me llamó la atención que esta semana el Fondo Monetario Internacional dijo no el déficit de Colombia va a ser más alto es la primera entidad que dice que no es la cifra oficial que no es la cifra del gobierno y la pone en 9.1% del PIB la diferencia es que el recaudo de ingresos fiscales los impuestos va a estar más afectado de lo que se había pensado a mediados de año porque evidentemente en la medida en que la economía esté más golpeada pues más se afecta el ingreso por cuenta de los impuestos que pagamos los colombianos el IVA se afecta mucho por ejemplo las retenciones en la fuente porque si los negocios se caen pues no hay retenciones conclusión vamos a acabar con un déficit más alto eso significa una deuda más alta porque ese déficit hay que financiar entonces hay que contratar en préstitos hay que salir a buscar créditos y queda la deuda más alta entonces la deuda colombiana que era más o menos el 50% del PIB para redondear ya va a junio de este año ya va en 61% del PIB y seguramente va a terminar el año en 66% del PIB es la deuda más alta que hemos tenido en toda la historia y es una deuda que honrando la tradición colombiana habrá que pagar entonces la gran pregunta que va a venir en el 2022 23 24 es cómo vamos a pagar esas obligaciones y cómo vamos a hacer para bajar otra vez esa deuda a los niveles que históricamente ha tenido el país que son los digamos unos niveles que están entre el 40 y el 50% o digamos alrededor del 50% entonces ese es el gran reto que viene hacia adelante vamos a quedar con mucha deuda y esa deuda pues hay que pagarla la deuda ya ha subido bastante y ese problema es un problema que pues creo que va a quedar como uno de los pendientes una de las tareas post COVID-19 eso eso nos abre dos grietas digamos dos problemas que hay que resolver el primero es algo que ya hemos dicho muchas veces en nuestras conversaciones la inminente necesidad de una reforma tributaria al año entrante solo que ahora quizás de una proporción o de una magnitud mayor a la que se había pensado anteriormente por ese déficit mayor que usted está recordando que traen las cifras del fondo monetario y ya vamos a hablar de esa reforma pero el otro tema que abre la otra grieta que abre y a la que hay que pararle bolas son las calificadoras de riesgo es decir todos los países de América todas las economías emergentes pero en concreto los países de América Latina hemos ido deteriorando nuestro perfil fiscal y las calificadoras de riesgo han estado allí mirando mirando y la gran pregunta que nos hemos hecho todos los analistas y observadores es ¿será que las calificadoras de riesgo están relajando sus estándares porque es un problema generalizado en el mundo la mayor deuda y los mayores desequilibrios fiscales y por lo tanto no van a ser tan estrictos con países como Colombia o mantienen más o menos su nivel de rigor y nos viene una caída en la calificación de riesgo lo que entre otras cosas y no es por ser ave mal agüero pero no hay que perder de vista ese problema si llega a haber una caída en la calificación de riesgo y salen capitales pues no solo se genera una depreciación de la moneda y por lo tanto presiones inflacionarias y por lo tanto una reacción del banco de la república para voltear la política monetaria laxa que ha tenido hasta el momento sino que la salida de capitales de Colombia conllevaría y usted sabe bastante de eso Mauricio una caída de el precio de los títulos de deuda pública del precio de los test los inversionistas extranjeros son grandes tenedores de test y desde esa perspectiva buena parte de la plata de los activos que tienen el sistema financiero colombiano el sistema financiero de los bancos privados que son test también perderían valor y empezaría a surgir otro descuadre en el sector financiero yo sé que usted estuvo hablando con gente de calificadoras de riesgo en estos días usted que percibió de esas conversaciones y como estas eventualidades que estoy mencionando a ver las calificadoras permanentemente están consultando opiniones de personas que tengan pues experiencia que estén en estos temas económicos etcétera entonces es parte de su oficio hacer esas consultas yo por supuesto siempre soy de la tesis de que Colombia hace la tarea y que Colombia es un país que tiene razones suficientes para estar en la calificación actual que recordémosle al auditorio es triple B menos que es grado de inversión es como lo mínimo para estar en grado de inversión es decir logra uno atraer a unos inversionistas que solo llegan a ciertos países que son de menor riesgo nosotros todavía estamos en ese grupo pero si perdemos el triple B menos pues quedamos ya en una situación donde como usted dice se nos encarece el financiamiento externo y hay capitales que no van a llegar a Colombia entonces mi posición con las calificadoras es Colombia debe tener por lo menos el triple B menos tómense un tiempo evalúen bien la respuesta de Colombia no reaccionen en caliente no reaccionen rápido dénse un espacio el país necesita ese espacio para ir evaluando todas las opciones dénse un compás de espera de manera que esa es mi posición obviamente ellos van a poner mucha presión para que se hagan esa reforma usted mencionó la reforma tributaria tal vez es la la más importante pero mi posición frente a ellos es que que no sea grave el problema por cuenta de las calificadoras es decir ya estamos en un problema suficientemente serio que perder la calificación el grado de inversión en este momento lo único que haría es agravar los problemas hacerlos todavía más complejos ¿por qué? porque se nos encarece el financiamiento se nos vuelve se nos sube el dólar está uno de nuestros oyentes está preguntándonos por el dólar pues evidentemente si nosotros perdemos la calificación triple B menos y perdemos el grado de inversión el dólar se sube no sé hasta dónde pero se sube entonces eso complica las cosas entonces yo creo que lo de las calificadoras no lo podemos perder de vista porque realmente es una variable que el país tiene que estar monitoreando y eso nos debe empujar a todos y sobre todo al mundo político a tomar medidas que no son placenteras que no son agradables que no son populares que no es lo que los congresistas quieren que les pongan sobre el orden del día en un año preelectoral como será el 2021 pero va a tocar va a tocar porque si no el costo para Colombia es un costo muy alto bueno ya que no me quiso decir qué le dijeron los de las calificadoras que entre otras no suelen decir mucho sino preguntar preguntar y preguntar vamos al tema del calendario es decir el año entrante hay que pasar una reforma tributaria dolorosa difícil de pasar desde el punto de vista político el segundo semestre del año entrante es semestre preelectoral y si en el cualquier momento el congreso es difícil de persuadir para pasar una reforma tributaria imagínese usted cuando se preparan para unas elecciones y en ese contexto la pregunta es doble Mauricio uno cuando cuando cree usted que se va a pasar la reforma tributaria y dos las calificadoras de riesgo van a esperar hasta que se pase la reforma tributaria para empezar a a meter presión en este asunto no sé si a bajar calificación de riesgo o por lo menos a bajar el outlook o empezar a hacer cierto tipo de movidas para presionar un poco más ellas no dicen que van a hacer si algo las caracteriza es el factor sorpresa o sea realmente actúan con mucho sigilo y son difíciles de predecir hay unas metodologías eso es como una libreta de calificaciones como en el colegio entonces aritmética geografía historia y a cada uno una calificación después un promedio pero al final el profesor se reserva un margen de discrecionalidad porque el promedio no le da entonces le sube la nota o se la baja y eso es la parte digamos esa es la caja negra de las calificadoras donde uno sabe realmente esa parte discrecional del profesor a la hora de poner la calificación a usted siempre se la ponían buena ¿no? yo creo que usted era de los que le subían la nota ahora que usted hablaba de las notas de aritmética me acordaba el padre Germán pero si nos ponemos a hablar de eso imagínense eso no es un promedio aritmético es decir eso tiene su tiene su elemento ahí discrecional y tal y de la opinión del profesor sobre el alumno pesa pero tienen paciencia hasta una reforma tributaria en el segundo yo creo que ellos dicen mire si le damos un año a Colombia hasta mediados del 2021 para que se organice para que plantee las reformas etcétera pero yo no creo que ellos se vayan a darnos dos años digamos hasta que haya un nuevo gobierno en Colombia yo creo que eso ya es un plazo demasiado largo entonces hay un compás de espera estamos como en un periodo de gracia entre otras cosas porque el mundo entero está en una situación de mucha convulsión y las mismas calificadoras yo creo que tienen que replantear algunas de sus metodologías y cambiar un poco su forma de ver los riesgos entonces ellas mismas deben estar haciendo un ejercicio interno de decir bueno es como los profesores ahora en la virtualidad los profesores tienen que estar pensando oiga como es que vamos a calificar a los alumnos participación en clase bueno pues esto es otra cosa hoy en día la participación en clase por la plataforma virtual que presencia eso mismo esperaría yo que estén haciendo los de las calificadoras que hagan un poco esa evaluación pero nos dan un tiempo pero no no creo que tanto como para que pase este gobierno y llegue un nuevo gobierno entonces por eso este gobierno uno si tiene que actuar y yo creo que eso sería lo correcto y sería sobre todo lo lo acorde con la tradición colombiana probablemente no la mega reforma de la que habló el marco fiscal de mediano plazo que dice que en el 2022 entran dos puntos del PIB de ingresos fiscales por cuenta de una reforma eso es mucho eso es mucho pedir de nuevo más en la línea de la tradición colombiana una reforma que dé un punto del PIB algo así entonces que le va diciendo las calificadoras mire estoy haciendo la tarea no me pida que en un semestre le haga la tarea de dos años esto vamos paso a paso y eso le daría una tranquilidad a las calificadoras pero entonces quiere decir que este gobierno si tiene que empezar a hacer la tarea óyame pero ya vamos a pasar a hablar de un tema muy complicado que es el problema social el problema del desempleo el problema de la pobreza conocimos esta semana unas cifras nuevas de pobreza para el año 2019 con una nueva metodología lo vamos a discutir pero antes de dejar este tema fiscal yo no puedo dejar de preguntarle a un interlocutor privilegiado como un exministro de hacienda que sabe exactamente cuánto vale un punto de IVA cuánto vale un punto de renta cuánto vale un punto de patrimonio etcétera etcétera no hay una mágica no hay oiga es que si hacen esto se obtiene ese punto del PIB no es la suma de muchas cosas pero todas tienen su problema todas son políticamente difíciles no hay nada fácil no hay nada que oiga es que el país entero va a aceptar eso porque cuando llega el tema de impuestos se generan una cantidad de anticuerpos salen reacciones por todas partes entonces la reforma es una reforma que al final para dar esos niveles de ingreso que se están buscando tiene que tocar muchos temas como temas relacionados con el IVA temas relacionados con el impuesto de renta de las empresas de las sociedades bueno es una lista larga de manera que no es no es nada fácil producir una reforma tributaria que dé ese nivel de ingresos listo se bajó de la respuesta pero démele esta otra la regla fiscal suspendida durante dos años para volver a regir en el 2022 necesita esos dos puntos del PIB usted dice eso no es viable de pasar políticamente seguramente se va a hacer una cosa gradual eso quiere decir que la regla fiscal se acabó en este país o qué hay un riesgo y esa es una gran preocupación porque si nos quedamos sin carta de navegación eso sí nos lo cobran entonces hay que volver a la regla yo cuando se suspendió la regla para este año y el año entrante el gran peligro es que sea muy difícil retomarla y que el gobierno que llega dice pero porque yo si esto quedó con un descuadre muy grande cómo me van a obligar a mí a retomar una regla que es una camisa de fuerza que le reduce el déficit de una forma muy significativa entonces ahí hay un riesgo que el país en ese momento no esté dispuesto a retomar esa regla y diga como muy posiblemente va a ocurrir diga ¿saben qué? es que esa regla que había no servía cuando algo no se quiere tomar entonces dice ah es que eso no servía hay que cambiarla hay que hacer otra regla que va a ser más laxa más flexible pero donde yo veo no sé usted cómo lo vea porque esto ya de pronto nos ayuda a ir un poco al puente hacia lo social y hacia lo laboral a ver la gran pregunta porque estamos hablando de impuestos 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 no pero hay una pregunta detrás casi que más importante y es el gasto que se ha montado este año para responder la pandemia ¿se va a desmontar? ¿este gobierno es capaz de desmontarlo antes del 2022? y estoy hablando por ejemplo de los apoyos a las familias a través del programa ingresos solidarios 140 mil pesos mensuales o el programa que se ha ampliado el apoyo que se está dando a través de otros programas como familias en acción o Colombia Mayor es decir vamos a sostener esos gastos o los gastos en la salud o los gastos que se están dando de apoyo a las empresas apoyos por ejemplo a las nóminas de las empresas entonces la gran pregunta es cuando se desmontan esos programas porque si esos programas se desmontan digamos en el 2021 y ya no existen en el 2022 eso ayuda mucho mejor a la situación fiscal del 2022 y yo creo que el 2022 al ser un año medio huérfano porque todos estos años de cambio de gobierno son huérfanos nadie está muy pendiente del presupuesto de un año de cambio de gobierno son años en los que se puede aprovechar para hacer una parte del ajuste por el lado de la reducción del gasto pero depende mucho de la capacidad política y depende mucho de las elecciones del 2022 depende mucho de la posición del gobierno en esa materia si para ir haciendo transiciones de temas empezando por el social y después siguiendo por el político lo que sí es un hecho Mauricio es que sería muy responsable ceder la regla fiscal carta de navegación de mediano plazo justo cuando va a entrar un nuevo gobierno es decir un gobierno no puede decir yo dejo aquí sin reglas del juego lo que venga y que el siguiente vea a ver qué hace porque eso es dejar al país al azar y sabemos que hay populismos amenazando si ustedes quieren de izquierda y si quieren también de derecha amenazando y los populismos en un entorno de deterioro social son capaces de mandar al diablo cualquier tipo de carta de navegación si le facilita este gobierno la cosa suspendiendo nuevamente la regla fiscal por otro año o por dos años ahí quedamos fritos yo no creo volviendo a su pregunta que se vayan a desmontar esos programas sociales ni los giros adicionales de familias en acción ni las devoluciones del IVA ni tampoco el ingreso solidario ¿por qué? porque las cifras sociales son dramáticas y no recuperan no se recuperan al ritmo de la economía yo sé que este podcast este podcast no, este especial lo sigue gente amiga que son economistas y conocen un término horroroso que se llama histéresis la histéresis ¿se acuerdan? ustedes dice que la economía puede hacer así y así recuperarse rápido pero el mercado laboral se recupera más lentamente mucho más lentamente y eso quiere decir que hay un problema social que trasciende en el tiempo voy a dar las cifras para que las discutamos que salieron de pobreza esta semana usted escribió una columna el día de hoy en el periódico muy interesante sobre esas cifras hay que decir dos cosas uno se cambió la metodología de medición de la pobreza eso no es poca cosa cada vez que hay un cambio de metodología se abre un hueco en la historia de este país se abrió por allá en el año 2007-2008 parece que se va a volver a abrir este año pero bueno las metodologías nuevas tienen sus virtudes con esta nueva metodología la pobreza aumentó desde 27% que era más o menos para el año pasado hasta 35% aumentó 8 puntos solo por el cambio metodológico solamente por el cambio metodológico no vamos a entrar en la metodología pero parece que es un ayornamiento una actualización razonable de acuerdo con lo que está pasando en el mundo pero más importante que eso hay dos datos uno al que usted hace alusión en la columna de hoy independientemente del problema metodológico se deterioró la pobreza el año 2019 frente al 2018 y ese deterioro significa deterioro social sin haber contado el coronavirus y ese es justamente el segundo dato Jairo Núñez un colega nuestro de FEDESARROYO hace cálculos muy juiciosos de cómo quedaría la pobreza después del coronavirus lo había hecho antes del ajuste metodológico lo hizo en cuestión de 24 horas después de este ajuste metodológico y él dice lo siguiente si el 2019 terminó con una pobreza monetaria de 35,7% 35,7% después de la pandemia y teniendo en cuenta las ayudas que da el gobierno vamos a quedar en 49% la mitad de la población colombiana en condición de pobreza eso es un problema social y político monumental y me lleva a responderle de ladito para que usted me hable de su columna de hoy que es muy interesante que yo no creo que el gobierno pueda desmontar estas ayudas sociales yo tampoco yo creo que ni por el problema social ni por la voluntad política porque tendría un costo también desde el punto de vista del respaldo al gobierno tremendo entonces yo creo que ese escenario hay que descartarlo nuestro espectador Álvaro Cohen está diciendo hablen de algo positivo pónganle esto también en el lado positivo yo creo que tiene razón hay que darle el matiz de aspectos positivos hay que poner un poco de optimismo la vida es eso o sea la vida hay que siempre estar pensando pues con realismo tener los pies en la tierra pero tratar de impulsar las cosas para que salgan lo mejor posible ahorita hablamos un poco de eso pero en esto de la pobreza es difícil ser optimista porque realmente el problema es muy serio y lo que usted acaba de decir y es que esto no es solo del COVID en el 2019 cuando la economía estaba supuestamente en una clara recuperación el entorno internacional bueno porque el año pasado fue bueno un año de buenos precios del petróleo entradas de capitales buen año la pobreza en Colombia aumentó muchísimo el número de pobres extremos que son personas que no tienen ni siquiera para comprar los alimentos que se requieren aumentó en más de 700 mil personas un aumento muy muy fuerte que rompió con una trayectoria que se traía de descenso de la pobreza entonces esto yo sí creo que debe ameritar una reflexión a fondo de qué es lo que pasó porque obviamente las cifras del COVID como usted acaba de decir lo que estudió y lo que está calculando Jairo Núñez es que el problema que ya se había empezado en el 2019 pues se dispara en el 2020 de una forma aterradora porque bien podemos acabar este año con la mitad de la población colombiana en condiciones de pobreza ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que la mitad de la población colombiana tendría ingresos inferiores a 327 mil pesos mensuales 327 mil pesos por persona eso es la línea de pobreza entonces esa es una situación preocupante porque qué significa que pasado este problema del COVID que hoy es el foco de atención de la política pública después va a quedar clarísimo que no hay otro problema más importante en Colombia que es de lejos la situación más preocupante el problema de la pobreza en Colombia y eso va de la mano del problema de empleo porque lo que ayuda a que una sociedad tenga menos pobreza es que las personas tengan trabajo y tengan un ingreso entonces ese va a ser el tema central del país después del COVID ese va a ser el tema central de las elecciones del 2022 el aumento de la pobreza ya nos dijo ya las cifras de esta semana del DANE mostrándonos lo que empezó a ocurrir en el 2019 ya rayó la cancha de lo que va a ser el debate político del 2022 va a ser cómo reducir la pobreza más rápidamente porque vivimos en un país que va a quedar al final de este año con la mitad de la población en una condición de pobreza olvidémonos de este cuento de que la clase media de que estas dos primeras décadas de este siglo fueron muy buenas porque amplió la clase media que somos un país de clase media no quedamos en un país con unos aterradores niveles de pobreza y eso empezó en el 2019 y yo creo que eso tiene mucho que ver con el modelo que se está impulsando que es un modelo de abaratar el capital de reducirle los impuestos al capital en vez de más bien reducir los impuestos para que las empresas enganchen más trabajadores yo creo que eso hay que repensarlo porque realmente en este momento el problema es el empleo el problema no son las máquinas el problema no son los edificios el problema no son los equipos el problema es el empleo vámonos moviendo hacia la parte política pero quiero aprovechar el comentario de nuestro nuestro buen espectador Álvaro Cohen sobre decir cosas positivas yo creo que lo más positivo que puede decir uno en este momento es que las soluciones todavía están en nuestras manos es decir que estamos a tiempo de tomar decisiones correctas y de hacer virajes correctos como país como sociedad y en ese sentido lo mejor que puede hacer uno es mostrar las cosas de la manera más realista posible si uno se mete en una burbuja que no es lo que digo yo que pretenda nuestro amigo Cohen pues sencillamente lo agarra el totazo por detrás si se fregó y aquí estamos hablando de totazo o de calificadoras de riesgo o de salida de capitales o de elecciones de 2022 si uno anticipa la magnitud de los desafíos y empieza a empujar juntos hacia allá ahí es donde está la buena noticia que tenemos tiempo y capacidad de hacerlo pues entonces puede ser que las cosas salgan de una buena manera y en ese sentido va una preocupación que usted la destacaba también en su columna y es que para lograr reducir el desempleo se necesita reforma laboral y se necesita volver permanentes algunas de las cosas que el gobierno ha planteado como temporales a raíz de la emergencia económica, social y ambiental pero resulta que uno se pregunta si el gobierno va a tener el músculo político para pasar al tiempo reforma tributaria y reforma laboral y eso nos lleva a hablar Mauricio de la política una vez más con el ánimo de dar una visión realista no por ello diciendo que no se pueden mejorar las cosas yo quiero mencionar las cifras de la encuesta de Datexco para la W que salió el pulso país que salió esta semana solo dar dos o tres datos el primero de ellos ninguno sorprende tanto en realidad el país va por buen camino o por mal camino el 68% dice que por mal camino hace tres meses era cuatro puntos menos es decir aumentado en cuatro puntos la percepción de un mal camino en el país la percepción del manejo de la seguridad un gobierno del centro democrático supuestamente era un gobierno que debía tener un buen manejo de la seguridad empeoró en tres meses de 55% quienes percibían que se estaba manejando mal a 66% dos de cada tres colombianos dicen la seguridad se está manejando mal que para un gobierno del centro democrático es una cosa complicada y quiero agregar uno más que creo que es como el que nos raya un poco la cancha usted tiene otros datos de otra encuesta tal vez nos raya un poco la cancha para hablar de cómo viene la política en adelante y es el que tiene que ver con la aprobación la desfavorabilidad del gobierno la desfavorabilidad del gobierno pasó de 55% a 58% digamos que no es una cosa de 70% o cosas parecidas pero si es una cifra que en todo caso deja interrogantes sobre las alternativas que se abran en el camino y ya empiezan a aparecer alternativas Mauricio por lo menos se sugieren movimientos por allí usted cómo ve encuestas cómo ve la escena la movida yo le digo ahora que pienso de esas movidas las encuestas están diciendo más o menos todas lo mismo yo usted menciona esta de Datexco yo estuve viendo esta semana la de Guarumo y más o menos todas apuntan en la misma dirección o con la favorabilidad del gobierno llegó a su techo a su pico en la medida en que los problemas las secuelas de la pandemia empiezan a quedar y quedan esas consecuencias de desempleo de aumento de la pobreza pues todo eso naturalmente afecta la popularidad es notorio que a los alcaldes en general les va mejor y casi que a todos sin excepción les va mejor que al gobierno nacional o sea la respuesta de la ciudadanía en las encuestas es más favorable hacia los alcaldes tal vez porque los ven los alcaldes tienen menos dilemas menos retos porque no tienen que resolver el problema económico general o por lo menos la sociedad piensa que esa no es su principal responsabilidad entonces son un poco más benignos a la hora de responder las encuestas porque más bien es la forma en que ven que está actuando el mandatario local que está saliendo que está enfrentando el problema de la pandemia etcétera y los grandes problemas económicos quedan más en cabeza del gobierno nacional y eso va a generar una fuerza donde los locales tienen digamos van a tener influencia y van a tener un papel importante en las elecciones estos mandatarios locales ¿qué veo yo? veo que que en el país hay como bastante debate alrededor de esto que estamos hablando nosotros hay un cierto entendimiento del diagnóstico pero todavía no hay una convergencia grande de visiones alrededor de una posición por ejemplo usted decía que importante es volver a la regla fiscal en el 2022 ¿por qué? porque es si no lo tenemos vamos a quedar al azar entonces hay uno ve las encuestas ya empiezan a preguntar sobre nombres opciones candidatos pero no ve un movimiento de convergencia hacia unas ideas ¿y qué me preocupa? si no sea esa convergencia van a surgir las alternativas digamos de los extremos diciendo no hay que hacer eso no hay que volver a regla fiscal no hay que pagar la deuda estos problemas son los problemas creados artificiales nosotros no tenemos por qué condicionar nuestro manejo económico futuro a estos problemas que vienen de atrás y esas posiciones van a ser atractivas desde el punto de vista electoral entonces estos grupos de centro tienen que buscar en estos próximos meses llegar a unos acuerdos a unos puntos de encuentro porque si no después vendrán los debates y los debates son demoledores porque los debates empiezan a preguntar a los candidatos que están ahí ordenados los ocho nueve o diez candidatos usted va a subir no, no, no yo no porque nadie quiere ser el malo de la película entonces hay que buscar unos acuerdos previos hay que buscar unos escenarios yo lo que le he estado sugiriendo a unos empresarios es promocionen promuevan apoyen la creación de esos escenarios para que haya un gran diálogo nacional por ahora no partidista no político no personalizado no que es que es la campaña de A, B o C sino como los grandes temas donde puedan surgir unos consensos que después le ayuden a los candidatos presidenciales a decir ¿sabe qué? yo usted que le gusta tanto Villadeleiva supongamos que esos encuentros se hagan en Villadeleiva yo me acojo al acuerdo de Villadeleiva yo me acojo a lo que se haya definido allá entre este grupo de personas que son digamos personas que piensan más o menos igual moderados de centro pragmáticos responsables eso le hace mucha falta al país en este momento esta semana hubo algunas buenas noticias en ese sentido y otras no tan buenas en el ámbito político no vamos a profundizar mucho más porque todo el partido está abierto digamos lo que más nos interesa señalar en este conversatorio o en esta conversación conversatorio es una expresión tan fea sobre el año entrante es que ese año entrante va a ser la escena política de la definición de las candidaturas o de las precandidaturas en ese contexto en el que hay fuerzas polarizantes fuerzas que tienden hacia los extremos hacia populismos incluso quien haya leído por ahí libros de Jorge Giraldo habrá leído el que se refiere al populismo y están dadas están creciendo las condiciones en Colombia para un gobierno populista de manera dramática cierro el paréntesis pero lo recomiendo una lectura muy útil para entender la coyuntura política actual pero en ese contexto esa fuerza de centro que es la que podría encontrar hombre hay que tomarse la medicina nos la tomamos reforma tributaria hay que tomarse el antibiótico nos lo tomamos reforma laboral hay que buscar que haya anticuerpos busquemos coaliciones y no sé qué esos son los movimientos o las alternativas que más le convienen al país para pasar este chaparrón desde mi perspectiva no convienen ni el uno que diga que al diablo la regla fiscal ni el otro que diga que al diablo la reforma tributaria porque eso nos descuaderna por completo y nos saca de camino pero las dos o tres noticias de esta semana las dos noticias en ese sentido fueron el partido de la U se está desmenuzando se le está yendo la gente Roy Barrera se sale del partido de la U empieza a pintar una candidatura presidencial con un futuro a mi juicio totalmente incierto lanzando la idea de revocar el mandato del presidente una iniciativa aventurera como ella sola desde el punto de vista institucional y normativo y si por esa vía arranca imagínense ustedes pues pero respeto quien la preferencia política de cada cual paralelo a la idea del plebiscito que plantea el expresidente Álvaro Uribe para revocar la JEP que es como la cereza del postre pero una serie de cosas adicionales un congreso unicameral rasgo propio de los países que se van moviendo hacia el autoritarismo etcétera etcétera pero respeto la posición de cada cual igualmente esos dos mecanismos de democracia directa el pueblo salga y vote por el futuro de este país y no la democracia representativa que ha caracterizado al sistema político colombiano son síntomas delicados de resquebrajamiento de nuestro sistema político no creo que prosperen pero por ahí van fuerzas y luego que ya empieza a haber esos movimientos de centro que si fulano habló con mengano conferencias o para ponerse de acuerdo sobre esa base mínima que usted menciona que por ahora están hablando de posiciones éticas y un poquito programáticas pero nadie le ha metido el componente serio de las reformas que es el antibiótico y el remedio que hay que tomarse en este país no sé si usted quiere hacer una reflexión adicional sobre eso porque es el tema del momento bueno a mí en primer lugar esto de la revocatoria del presidente duque me parece un despropósito o sea el presidente duque bueno regular o malo es un presidente legítimo es un presidente que está cumpliendo su papel que está haciendo su función nuestra tarea digamos de los que estamos afuera es opinar es cuestionar es criticar es dar ideas dar propuestas pero de ahí pasar a decir que se debe promover un referendo revocatorio me parece que que no tiene sentido para eso eso son las elecciones presidenciales juguemos esas cartas en las elecciones presidenciales planteemos las opciones las alternativas pero más allá de eso me preocupa que está haciendo carrera en Colombia una forma de hacer política y es utilizar los referendos para impulsar una agenda para convocar un país para salir a todas las esquinas a buscar firmas pero que tienen realmente la intención de que en la siguiente elección esa persona que fue y votó en ese referendo vaya y vote por el promotor del referendo eso ya nos pasó con el referendo de la lucha anticorrupción se había programado para unas pocas semanas antes de la elección presidencial del 2018 el congreso en un momento dijo no 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 eso es un error obviamente se dieron cuenta y lo movieron para agosto pero al final cumplió el mismo propósito impulsar una agenda y ser un factor que convoca a la ciudadanía y genera un debate y genera un clima de opinión y genera digamos cobertura en los medios de comunicación no se deberían hacer referendos en las etapas previas incluso en los primeros meses después de una elección presidencial porque es usar la figura para beneficio político de alguien que tiene intereses electorales y ni hablar de los costos económicos mauricio un referendo cuesta el de la lucha anticorrupción costó más o menos 320 mil millones de pesos 320 mil millones de pesos el país en este momento no tiene esos recursos esos recursos se necesitan precisamente para atender la pandemia para buscar salidas para resolver el problema del desempleo entonces debería un acuerdo político en Colombia decir mire no es el momento de los referendos hagamos de las elecciones de 2022 el gran referendo de cuáles son las tesis y cuáles son las propuestas digamos que se deben impulsar en ese momento esa es esa es mi visión y usted decía bueno empiezan a surgir nombres y ideas y ya las firmas encuestadoras a tomarle el pulso a la ciudadanía y a la opinión pública yo digo que hay que hacer un trabajo previo me parece que en este momento que haya una gran una gran proliferación de candidatos supuestamente de centro ese es algo que requiere antes un trabajo de de que ese grupo trate de definir unos parámetros donde hay un cierto acuerdo un cierto consenso que se raye la cancha así que bueno vamos a hacer un gran debate sobre estos temas pero dejemos por fuera otros temas dejemos por ejemplo por fuera el tema fiscal el tema de que hay que mantener la disciplina fiscal en Colombia pongámonos de acuerdo que hay que hacer una reforma pensional pongámonos de acuerdo que hay que mejorar el funcionamiento del mercado laboral ya después entremos a discutir el cómo y el cuándo y ya digamos cada candidato tendrá su matiz pero hay que hacer un ejercicio previo lanzar el país en las candidaturas presidenciales en este momento sin ese trabajo anterior me parece que va a generar una atomización de candidatos con buenas ideas que al final quedan en desventaja frente a los candidatos de posiciones extremas tanto de derecha como de izquierda ahora para cerrar este tema y aprovechar los últimos 10 minutos para hablar de las elecciones de Estados Unidos solo quiero decir una cosa lamentablemente yo soy escéptico sobre esa posibilidad de madurez política de este país de poner de acuerdo a todos los posibles protagonistas de las próximas elecciones en que hay 2 o 3 medicinas que hay que tomarse porque aquí la teoría yo me voy por mi cuenta y me importa un carajo y si los demás están diciendo si hay que tomarse la medicina hay que tomarse el antibiótico y todo yo salgo y digo en la plaza pública que no más impuestos en este país y tan salgo volando yo creo que el free riding aquí va a ser total y se va a ir por la izquierda y por la derecha lamentablemente mientras más razonable sea el resto de la gente mejor pero perdón usted tiene razón pero si miramos lo que pasó en el 2018 estas opciones al final no llegaron a la segunda vuelta ninguna de esas opciones moderadas de centro llegó a la segunda vuelta o sea la historia muy reciente el país nos dice que esa estrategia de que cada uno se va por su lado y piensa que tiene la fuerza suficiente para llegar hasta el final incluso para ganarle a las posiciones extremas pues quedó bastante cuestionada y en entredicho con lo que pasó en el 2018 o sea que ojalá que ese grupo diga aquí hay que buscar ante todo hay que dialogar es que el gran problema del país Mauricio en este momento es que no hay diálogo hay debate hay como una actitud de ataque y cualquier persona siente que la única forma de participar en el debate político es atacando al gobierno o el gobierno atacando a los que están no aquí hay que formar un diálogo y hay que crear ese escenario ese es el escenario que tenemos que promover es un escenario de diálogo porque si el país no tiene ese diálogo la verdad en el 2022 vamos a repetir lo que estamos viviendo ahora hay que generar ese diálogo y yo creo que no hay muchas personas hablando de la necesidad de construir un escenario para ese diálogo pero vea se nos está acabando el tiempo 52 minutos siempre nos pasa lo mismo ¿cómo está habiendo las elecciones en Estados Unidos? yo quiero que hablemos de Colombia ¿qué pasa con Colombia en cualquiera de los dos escenarios? especialmente en el de Biden que es el que hoy está liderando las encuestas yo creo que el entorno mejora para Colombia en el escenario de Joe Biden esto es totalmente distinto a lo que están diciendo las distintas fuerzas republicanas en el estado de la Florida que le hablan a los colombianos diciéndole Joe Biden es el peor para Colombia y va a ser la izquierda etcétera evidentemente Joe Biden no es de izquierda pongámoslo en esos términos para ser claros por completo Joe Biden es el más moderado moviéndose hacia el centro jaló a Kamala Harris hacia el centro se está moviendo hacia el centro punto número uno punto número dos no difiere tanto o mejor dicho si difieren sus planteamientos económicos de Donald Trump sea hasta la oportunidad para hacerle un reconocimiento a los logros de corto plazo en la economía de Donald Trump que con la reducción de impuestos y con la reducción de trámites logró darle un impulso a la economía antes de la pandemia en la pandemia todo se despelotó en todo el mundo pero con un costo altísimo en dos frentes que son los que Biden yo creo que moderaría por lo menos uno de ellos uno la impredictibilidad de las políticas y movimientos políticos de Donald Trump que hoy agarra y cachetea al uno mañana al otro se agarra con el demás allá y eso es malo para los negocios con ocasión de estas elecciones JP Morgan hizo un análisis retrospectivo para ver cómo le había ido mejor a la economía de Estados Unidos si con gobiernos republicanos o con gobiernos demócratas la diferencia no es mucha todo depende del ciclo político del ciclo económico perdón y los distanciamientos del ciclo económico se dan por incertidumbre y creo que es mucho más incierto de impredecible a Donald Trump que Joe Biden para América Latina es mejor tener una economía internacional predecible con unos flujos de capital que no estén huyendo del riesgo que vengan y nos ayuden en esta situación de escuadres macroeconómicos y desde el punto de vista político creo yo que ser la carne de cañón de una política exterior totalmente errática frente a Venezuela donde sale Bolton y lo despiden y saca el libro y al otro ya saca el libro el otro y dice que el despelote tener una mayor transparencia y claridad en ese frente incluso con un tema tan complicado como Venezuela es lo mejor que le puede pasar a Colombia ni Joe Biden va a patrocinar que se legalice los cultivos de coca ni le va a permitir que Maduro termine haciendo no sé qué y sé cuánto esos son cuentos pero sí traería mucha más certeza y tranquilidad hacia la región entre otras cosas volviendo a flexibilizar un poco la migración que también aligera presiones del lado sur de la frontera de Estados Unidos usted qué opina y ahorita nos vamos a la última pregunta que es quién va a ganar pero por ahora usted quién cree que le puede gustar a cada cual hombre yo creo que todo el mundo tiene una opinión en esta elección de los Estados Unidos y todo el mundo sabe lo que está en juego está digamos hay dos modelos dos enfoques dos visiones dos maneras de hacer política los que niegan el cambio climático y los que dicen este es el problema más serio que tiene la humanidad los que buscan estimular la economía bajándole los impuestos a los ricos versus los que buscan estimular la economía haciendo inversiones en energías renovables o sea son dos formas tan distintas que nadie se puede quedar neutro yo muchas veces veo las encuestas y digo oiga hay gente indecisa yo digo oiga difícil ser indeciso porque pocas veces le ponen a uno de frente a una elección donde las opciones sean más diferenciadas entonces más que hablar de eso porque creo que pues es poco lo que uno puede añadir yo digo Colombia tiene que aprovechar estas elecciones para replantear un poco su relación con Estados Unidos a mí me parece que Colombia debe tener una posición distinta yo siento que Estados Unidos es un país tan serio tan pensante donde hay tanta gente digamos que informa que analiza los temas Colombia debe opinar con un poquito más de firmeza en los temas que tienen que ver con nuestro país yo siento que muchas veces como que tenemos ese problema cultural de que sentimos que es que si lo dice en Estados Unidos es lo correcto y es cierto no muchas veces en Estados Unidos se gana el espacio yo que vivo en el mundo académico allá pasó mucho tiempo uno se gana el espacio allá es a punta de la argumentación de la réplica del contrapunteo de decir esto no es así ustedes están viendo este problema de otra manera lo están viendo equivocadamente entonces Colombia tiene que ser un poco más adulto en esa relación con Estados Unidos y decirle las cosas de frente porque yo siento como que un día nos regañan y entonces aquí salimos corriendo a hacer lo que nos dijo nos dijo el tío San porque quedamos regañados no la relación con Estados Unidos ellos se la toman más en serio cuando el país es deliberante y cuando el país les dice mire esto hay que hacerlo mejor Venezuela hay que hacerlo mejor la lucha contra las drogas hay que hacerlo mejor entonces yo creo que ojalá se aproveche esta coyuntura estas elecciones para hacer un replanteamiento de nuestra relación hacia allá incluyendo un elemento y es el bipartidismo Colombia debe ser totalmente neutro frente a si son republicanos o demócratas porque es que nosotros dependemos del ejecutivo y del congreso de los Estados Unidos y nuevamente el gobierno no es de un partido y el congreso o la cámara la maneja al otro partido entonces nosotros no nos debemos meter en esa discusión nosotros no debemos hacer parte de ese debate ni tratar de impulsar a que los colombianos en Estados Unidos se muevan en la dirección de uno de los candidatos no, no, no eso es un gran error para la política exterior y si Estados Unidos dice algo sobre Colombia que no es correcto porque no es no es con los hechos no es fáctico Colombia tiene que responder y decir no, 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 no están equivocados entonces tenemos que ser tenemos que ser más adultos en nuestra relación con Estados Unidos me parece en los últimos meses he notado una actitud muy sumisa y eso me hace sentir mal como colombiano sobre todo como colombiano que pasa mucho tiempo interactúa mucho con adultos norteamericanos que lo que les interesa es que haya un debate rico de ideas y una discusión y un debate sustentado con información con elementos de juicio eso es lo que tiene que hacer Colombia bueno y el otro punto es el que tiene que ver con lo que viene ahorita es decir los resultados electorales las encuestas y el largo periodo que va a ser por ahí de una semana en que los resultados van a ser todavía provisionales tengamos presente lo siguiente desde hace ya varios días algunos estados de los Estados Unidos están votando por correo y además cuando digo algunos estados es que es una cosa que uno no se imagina aquí que pueda suceder allá y es que cada estado tiene su manera de organizar la votación por correo por ejemplo en el estado de Alabama yo agarro y si voy a mandar todo el mundo tiene que estar registrado primero registrarse para poder votar por correo no puede de repente decir yo voto y ya mañana pero a los registrados en algunos estados les ponen más requisitos que en otros en el estado de Alabama que es como de los más complicados lo obligan a uno a mandar copia del ID eso no está mal pero aparte de eso dos testigos adultos mayores de edad tienen que certificar que uno es quien es o sea complicadísimo hasta estados que son mucho más laxos y en esas diferencias algunos estados están votando desde hace rato se calcula que ya por correo han votado más de millón y medio de personas algunos estados van a poder empezar a hacer conteos antes del día de elecciones antes del 3 de noviembre pero hay otros estados que sólo pueden hacer conteos desde el día de elecciones y algunos de esos estados son esos críticos que se están peleando los republicanos y los demócratas esos van a ser la piedra de escándalo porque entre otras cosas como los republicanos votan menos por correo y más presencialmente las primeras cifras las de la primera noche segunda noche tercera noche y ojo que estoy hablando de segunda tercera cuarta y por ahí una semana van a favorecer a los republicanos van a ir entrando después los votos que llegaron por correo que son en su mayoría demócratas los estimativos dicen que dos tercios de los votos por correo son demócratas un tercio republicanos y independientemente del gusto político de cada cual estoy seguro que Donald Trump va a empezar a decir que hubo fraude en la medida en que van pasando los días y se va volteando la torta a favor de los demócratas y allí las cosas van a subir muy probablemente en este momento hay más de 300 demandas a los procesos de votación en los distintos estados muchas de ellas van a llegar a la Corte Suprema de Justicia estamos pendientes de la ratificación o no de una de las de la candidata de Donald Trump para llegar a la Corte Suprema de Justicia y allí va a ser un problema de tipo judicial ¿qué quiero decir con todo esto Mauricio? que es muy fácil decir en este momento las encuestas siguen favoreciendo a Biden por 5, 6, 7, 8 puntos Donald Trump perdió la semana pasada ese debate paralelo que hubo cada uno en un canal de televisión distinto no sé qué pero cuando uno entra a la filigrana del conteo de votos y del caos político que eso puede traer a mí sí me preocupa porque insisto una vez más para la economía y para el mundo es mucho más importante la certeza y la estabilidad que la inestabilidad esperando a ver si el resultado es el que uno quiere otro ejemplo de la judicialización de la política que estas elecciones si no hay una diferencia grande contundente se van a ir a la Corte Suprema de Justicia porque va a ser el debate de si se contaron bien los votos que se enviaron por correo etcétera oyéndolo a usted en esta última intervención me hizo acordar de un gran analista que por cierto ahora viéndolo a usted digo usted tiene un poco ese mismo estilo que es Farid Zakaria el gran analista de CNN que produce ese programa los domingos que se llama GPS y Farid Zakaria hace poco hizo una intervención de así corta se los recomiendo la puede ver en YouTube es muy fácil donde explica precisamente cómo es que estas elecciones pueden acabar en la Corte Suprema de Justicia y por qué el nombramiento de la nueva magistrada es tan importante pero bueno Mauricio llevamos 62 minutos nos volvió a pasar lo de siempre se nos acabó el tiempo y yo sé que las personas que nos impulsan a usted y a mí a hacer estos conversatorios se sienten que quedan estafadas y les quedamos debiendo si no se habla de la cultura de los libros del cine en fin recomendado recomendado el mes que ha leído en los últimos días que le llame la atención y que queda recomendar o que ha visto pues vea la acumulación de libros que tengo no es poca cosa tengo para leer uno que usted leyó y quiero que me lo opine pero pero mi última compra fue el libro de Alberto Casas que no lo he leído pero usted sí lo leyó y nos va a decir qué le pareció el libro de Ana Cristina Restrepo sobre Carlos Gaviria que se llama El Hereje está ahí haciendo cola igualmente y lo otro es una antología de García Lorca las tres compras en un solo con el de Alberto Casas usted que me estaba echando vainas porque me fui al puente para los llanos bueno uno de los días del puente en un solo día me lo leí todo porque es ameno es entretenido está lleno de anécdotas de vivencias de una persona que ha tenido un gran recorrido cuando estaba haciendo un canotaje entonces en un día se los recomiendo más allá de lo anecdótico que es muy agradable hay una tesis de fondo en ese libro que me gustó mucho y que seguramente puede dar para que se escriban muchas más cosas hacia adelante y es que este país ha estado dividido entre el sí y el no históricamente esa ha sido la constante eso no es que ahora que alrededor de la paz no el país siempre ha estado entre un sí y un no y los líderes políticos se ubican en ese sí y ese no de una forma oportunista incluso después pueden cambiar de un lado para el otro pero el sí no les sirve para impulsarse políticamente entonces es bien interesante esa reflexión porque lo hace pensar a uno que esto que está pasando tiene mucho que ver con nuestras raíces con nuestra propia historia además de ser un libro entretenido ameno Alberto pues es todo lo hemos oído en la W muchos años yo tuve la fortuna de ser compañero de gabinete con él y es una persona que tiene una visión muy amplia de las cosas y que bueno compañero también de otras generaciones obviamente anteriores a la nuestra pero graduado del Cervantes otro otro ex alumno hablando de política oiga pero me he recomendado que hermano ah bueno dele usted con otro yo termino con esto mire estoy fascinado con la serie Borgen en Netflix para los que vieron House of Cards es un House of Cards mejorado porque es mucho más aterrizado es más real es la política en Dinamarca pero la política de Dinamarca haga de cuenta que es la de Cundinamarca es exacto cómo se mueven digamos entre los medios de comunicación y la política los partidos políticos que hacen parte de una coalición lo que piden cómo se hacen esos forcejeos en el gobierno para sacar adelante iniciativas yo estoy cautivado por Borgen una gran serie danesa está en danés no se asusten porque entonces tiene subtítulos pero los subtítulos son buenos y a los que les guste la política pues los que hayan vivido en la política se van a ver ahí y los que les guste la política van a aprender mucho bueno y yo tengo dos recomendaciones una como yo les he dicho en estos espacios estoy dedicado a revisitar clásicos a volver a ver clásicos del cine y el otro día hicimos con con Patricia con mi novia una función doble fantástica con dos de los musicales históricos de la historia del cine de Estados Unidos pues del cine de Estados Unidos uno Mary Poppins y otro la novicia rebelde años 64 y años 65 más o menos los dos con Julie Andrews que cuando salió la novicia rebelde que fue un hit monumental todavía cuando la contrataron para la novicia rebelde todavía no había salido Mary Poppins que tuvo 13 nominaciones a los Oscars entonces ahí les dejo la inquietud porque todos nos sabemos por lo menos una canción de la novicia rebelde y por lo menos una canción de Mary Poppins pero volver a verlos con una perspectiva crítica histórica es maravilloso incluso para quien no le gusten mucho los musicales porque tienen su gran mérito sobre todo Mary Poppins más allá de lo musical esa fusión de personas de rodaje real con dibujos animados es muy muy buena la otra recomendación es del día de hoy esta mañana alcancé a estar en la sesión que hizo el museo de Miguel Urrutia del Banco de la República lanzando la retrospectiva de Beatriz González pues que sobra decir pues lo importante que ha sido Beatriz González para las artes colombianas pero lo que más me llamó la atención de este lanzamiento y que me anima a ir lo más pronto posible es que hay una doble exposición está la exposición retrospectiva en las salas del museo Miguel Urrutia pero en el sótano hicieron un arreglo con todo el archivo de Beatriz González hay que recordar que Beatriz González es obsesiva con archivar y recortar desde la noticia de los suicidas del salto del Tequenama que dio lugar a su famoso cuadro hasta la notica más chiquita de cualquier cosa y hay unos muchachos colaboradores de ella que han organizado todo ese archivo con un sentido de tratar de mostrar la evolución de la obra de ella y de su obsesión como seguidora observadora permanente de la vida nacional entonces es tener como la parte de arriba y las infraestructuras si uno fuera a hablar en términos marxistas me parece fantástico esa es mi recomendación cuando la vea para el próximo programa les cuento ¿hay una exposición virtual? ¿es virtual? no, la virtual todavía no es hoy se hizo el lanzamiento se abre presencialmente con poco cupo y tres personas entran salen otras tres pero se abre presencialmente que eso es lo mejor para poder ver esa cosa del de la del cótano pero en muchas semanas se vuelve virtual pero yo sí creo que Beatriz González y ese archivo toca ir a verlo allá pues quienes estemos en Bogotá toca ir a verlo directamente en el Museo de Arte Beatriz González es una de las artistas plásticas más importantes que ha tenido Colombia en toda su historia y creo que pues su obra es realmente impresionante y es una obra que por cierto toca mucho con esto que estábamos hablando de la política y la complejidad totalmente y hoy el mundo también la reconoce y la ve como una gran maestra de los artistas colombianos particularmente Doris Salcedo o sea realmente es la formación de las generaciones de artistas jóvenes y de los siguientes artistas digamos que vinieron detrás de ella de manera que maravilloso y Mauricio un último dato quien quiera ver está en YouTube porque el lanzamiento fue esta mañana pero inmediatamente quedó grabado en YouTube como va a quedar esta conversación nuestra en otro lugar de YouTube está toda la sesión de esta mañana las dos la primera parte son dos críticos internacionales que hablan de la importancia nacional e internacional de Beatriz González es interesante por supuesto pero más o menos y después entra ella en su estudio ahí cerca de las torres del parque con los papeles hay tirados con todo ella la más auténtica y encantadora y entrañable del mundo pueden echar una miradita ahora a Beatriz González estaría para esta noche bueno muchas gracias a ustedes nos han acompañado por ya 70 minutos 10 minutos más de lo normal seguimos fracasando Mauricio y yo en nuestro intento de mantenernos en los 60 minutos agradecemos mucho el interés de ustedes los mensajes las opiniones las preguntas a todos los que han estado participando ahí estamos siempre leyendo lo que ustedes van diciendo y tratando de recogerlo y traerlo a la conversación muchas gracias y hasta la próxima vez chao